Estamos con el señor Manuel Juin, flamante campeón del Metro New Leaders en tercera categoría. Luego deben ser en la final por 6-2 y 6-1 a Sebastián Petralia. Manu, impresionante, un nuevo campeonato, esta vez en tercera. Contanos cuáles son las sensaciones. Gracias, Colo. Bueno, la verdad, fue un muy lindo partido, me salió todo lo que miré. Tengo que agarrar con mucha confianza y con suerte Sebastián vino medio cruzado en su tenis. Venía pensando en un partido largo, en correr. Y bueno, la verdad que estuvo medio fuera del ritmo de Sebastián y medio de eso me dio más chances de sacar el partido más rápido adelante. La clave en esta levantada tuya, evidentemente, ha sido algún cambio en la cabeza, algo en el juego también. Empecé a jugar más seguido, me estoy jugando físicamente, no tuve lesiones y que eso, bueno, todos los años siempre algo surge. Y la confianza, la verdad, estoy agarrando ritmo, timing. ¿Objetivos para la segunda parte de la temporada? Jugar un torneo más en tercera, empezar a probar segunda, de a poco. La verdad, jugué un par de partidos, me sentí bien, pero creo que es bueno jugar en tercera y que por ahí es competitivo. Podemos, no sé, terminar el año en tercera, pero la idea es seguir bien, con buen ritmo, son misiones. Y bueno, siempre acá con amigos jugando, eso es fundamental. ¿A quién va dedicado este título? A la familia, siempre la familia está ahí presente y después son amigos, son amigos del tenis, siempre están en la persona. Ahí está Manu, felicitaciones nuevamente y a disfrutar. Gracias Colón.